Gracias, diputada presidente. La situación económica actual nos ha convocado a formar una... a llevarnos una forma expedita de resolver un tema que ya venía en esa forma, en una forma responsable con la economía y con el bienestar costarricense. Y obviamente aquí era importante resguardar el derecho de enmienda de este nuevo Congreso. Entonces, en la fracción del Partido Unidad Social Cristiana fuimos claros que no íbamos a votar en automático y que era importante que tuviéramos acceso a modificar en algo que no estuviéramos de acuerdo. Y también por eso insistimos en que todas las mociones dentro del procedimiento que hoy se votan tengan o se lleguen a votar, no importa si se discuten o no, pero que todas se voten, porque es importante que en el transcurso de ese derecho de enmienda que tiene el legislador podamos avanzar en no solo cuidar que no hagamos un daño a alguien, pero también que tengamos rigurosidad y que alcancemos objetivos de rentabilidad dado el esfuerzo que implica ponerle impuestos o refringir gasto. Esto también, quiero decirlo, no es en automático ni es, como dijo nuestro jefe de acción, un cheque en blanco. Vamos a poner el dedo en el reglón y vamos a estar revisando reglón por reglón el presupuesto para ver si hay consecuencias con lo que se ha anunciado en términos del gasto. Y obviamente, y más importante que eso, es los compromisos que quiero que queden palpables en el transcurso legislativo, tanto del gobierno como el compromiso de las otras fracciones. En la comisión que presido, que tengo el honor de presidir en asuntos económicos, existen proyectos de tal calidad y magnitud para activar la economía como educación dual, teletrabajo, jornada 4.3, entre otros. Proyectos que le podrían permitir a la clase trabajadora y al empresariado tener oportunidades verdaderas de empleo y generar recursos. Es importante que el Poder Ejecutivo demuestre un apoyo contundente, como se lo dice saber a la ministra. Ya hablar de culpables, ya eso pasó. Todos los culpables ya están identificados. Y ese no es el tema aquí. Aquí lo que es importante ahora son las preocupaciones. Hemos dicho claramente que no estamos dispuestos o que debemos revisar con mucho cuidado el elevar a más del 1% el impuesto a la canasta básica. Hemos también realizado la propuesta de que para suplir de la ausencia de ese 1% se graven los premios de la lotería. No la Junta de Protección Social, los premios de la lotería, ¿quién gana? Además, yo también tengo, y esto no nos dio tiempo de hablarlo, yo tengo una seria duda de la operatividad. Esto es muy bonito hablarlo en un escritorio, pero los agricultores no van a andar con un libro debajo del sobaco, poniendo lo que compran y lo que venden, y después sentarse en una computadora a hacer una factura electrónica. Y eso es importante que se tome en cuenta. Es muy importante que tengamos esa, digamos, transición y que en el campo el pequeño productor, el pequeño y mediano empresario tengan esas posibilidades. En fin, yo creo que uno, ya estamos en la discusión, yo no quisiera, yo no soy un amante del IVA, quiero confesarlo, pero no todos impuestos. Aquí tenemos que ser responsables de ahora en adelante de que podamos sacar a Costa Rica adelante. Les cedo lo que me queda de tiempo al diputado Muñoz Fonseca.